Esta tristeza mía y este dolor tan grande Lo llevo más profundo, pues me han dejado solo en el mundo Ya ni llorar es bueno Cuando no hay esperanzas Ya ni el vino me diga Las penas amargas que a mí me matan Yo no sé qué será de mi suerte Que de mí no se acuerda mi Dios Ah, pobres de mis ojos Cuánto han llorado Este dolor